Si tu supieras que tu recuerdo me acaricia con el viento El corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tu supieras como tan silla en cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi yo Ven, entrégame tu amor para tambor en este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias tus momentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y que se fuerda en el pasado de este tormento Que no me basta el mundo entero Pero no me basta el mundo entero Ven, entrégame tu amor Gracias.